A lo largo de la Semana Mayor hubo una disminución de actos delictivos según información suministrada por el Coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del Segundo Distrito. Los casos delictivos durante la Semana Santa se redujeron significativamente en comparación con el año 2018, atrojando como resultado, según datos suministrados por Seguridad Ciudadana, un 20% menos de casos de homicidio, un 45% en hurto a personas y un 70% en hurto a comercio. Tenemos un balance muy positivo en la Semana Mayor, lo importante es reconocer el buen comportamiento de los ciudadanos tulueños y de los visitantes que tuvimos este fin de semana, donde tuvimos una reducción muy importante en todos los delitos de seguridad ciudadana, tanto en el tema del hurto, el tema de hurto a residencias y los demás delitos que afectan la seguridad ciudadana. También se hizo una coordinación muy importante con el clero, con las iglesias, con la actividad importante donde la Policía Nacional estuvo acompañando todas las actividades que se realizaron en estas semanas y también se buscó contribuir a la seguridad ciudadana por parte de la institución. De acuerdo a eso, el día de ayer cerramos con algunas actividades de acompañamiento en algunas ceremonias y procesiones por parte de la Policía Nacional. De esta manera, la Semana Santa tuvo resultados positivos en la operatividad de la policía para velar por la seguridad de todos los peligroses que celebraron la Semana Santa. Resaltar que tuvimos una reducción en todos los delitos, donde el hurto a personas fue el que más tuvimos reducción, en un 45% comparado con el año pasado. También es importante resaltar que se presentaron 14 capturas que se presentaron en flagrancia, que fueron personas que estaban cometiendo el hecho. De eso se presentaron cuatro capturas por orden judicial, cuatro casos de recuperación de mercancía y 12 casos de recuperación de celulares. Uno de los operativos que se realizaron el día martes, donde se incautaron dos celulares en el Parque Boyacá, los cuales no tenían ninguna documentación. De acuerdo a eso, también venimos prestando un apoyo importante al tema de la hora invernal, donde en cada uno de las partes rurales, por parte de las unidades de policía, venimos haciendo controles importantes. El día de hoy amanecimos con el derrumbe por el sector de la ruta Río Frío-Salónica, donde en este momento están las unidades de policía ayudando, donde llegó una máquina por parte del municipio, se dejó abierto un carril y en este momento están ayudando a que los vehículos pasen y no tengamos ninguna situación especial. Lo mismo en coordinación con bomberos, estuvimos pendientes del deslizamiento de la zona rural por el sector de Búgala Grande, donde tuvimos un apoyo también con bomberos y ese material cayó sobre el río Búgala Grande por el sector de San Rafael y Puerto Frazadas, donde tenemos unos controles importantes, las recomendaciones que tenemos sobre el tema de la hora invernal. ¡Gracias!